Esto es un flash informativo Noticias de última hora Esto es el flash informativo de Realidad Noticias Totalmente asesinada la vida de los transportistas de la sección 01 de Oaxaca adheridos a la crónica Lamento profundamente el deceso de mi compañera dirigente Les tiene un solidario pésame a la familia Junto con Mayra Fueron atacados Ema Gutiérrez, auxiliar de Mayra Y su señora madre, la señora Socorro Martínez López Ema y la mamá de Mayra están hospitalizadas Recibieron dos impactos de bala cada una Y nos consterna Que a diario Aquí en nuestro estado En la ciudad de Oaxaca Se lleven a cabo estos acontecimientos Que no se le desea nada Yo quiero fijar mi posición como organización En relación al crimen De mi compañera Mayra Luis Martínez Mayra siempre se destacó por ser una dirigente nata Por ser una dirigente que se ha dedicado Durante muchos años al transporte Y de eso ustedes la conocieron Muchos de ustedes se me quemaron con ella Y saben que era una persona Dedicada únicamente a su trabajo y al transporte Cuando se reincorporó conmigo aquí a la organización Uno de los temas que yo platicé con Mayra Fue que teníamos que conducirnos conforme a la ley Y así lo venimos haciendo durante estos casi dos años y medio Que Mayra estuvo afiliada aquí en la organización Entablamos una dinámica De conducirnos en el marco de la ley Nada por encima de la ley Todo sobre el marco de la ley Y así fuimos avanzando Fuimos creciendo por su liderazgo Por su pasión Por lo que ella hacía que era el transporte Una mujer aguerrida Sí, siempre Mayra ha sido y fue aguerrida Y hoy lamentablemente la privaron de la ley Exijo De manera contundente La aclaración del crimen de nuestra compañera Exijo A este nuevo gobierno que inicia el día de hoy Que se aplique la ley Y que se castigue a los responsables Y que se aplique la ley Y que se mantiene la ley Y que se mantiene la ley De manera contundente Y que se mantiene la ley